Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy te voy a preparar una ensalada de sardinas, una receta bien fácil, con pocos ingredientes y que puedes disfrutar a cualquier hora. Empecemos. Para hacer esta receta vamos a utilizar tomates, en este caso yo voy a utilizar solamente un tomate porque el que estoy utilizando es bien grande. Muy importante, para hacer esta ensalada necesitamos cortarlo en pedacitos bien chiquitos. Puedes hacerlo de muchas maneras, pero yo te recomiendo que no le quites la semilla porque cuando le quitas la semilla se le quita el jugo y ese jugo lo vas a necesitar en la ensalada. Lo cortamos de esta manera y lo vamos agregando a una taza. Ahora, si de veras no te gusta utilizar el tomate con todo y las semillas, puedes quitarlas, pero necesitas agregar más tomates para que te salga mucha ensalada y te quede muy rica. Aquí también vamos a utilizar cebolla. La cebolla es al gusto. Si te gusta mucho la cebolla, puedes hacer como yo, si no, le agregas poquito. Muy importante es que la vamos a cortar en pedacitos bien chiquititos y finitos para que le dé un rico sabor, pero para que se te vea bonita también. Aquí puedes variar. Puedes usar cebolla blanca o cebolla amarilla. A mí me gusta utilizar la cebolla roja porque se ve muy bonita en la ensalada y llama mucho la atención a la hora de presentarla. La vamos a agregar junto con el tomate y también vamos a utilizar cilantro. El cilantro le da un aroma delicioso y aquí yo lo voy a agregar con todo y los tallos. Los tallos son muy importantes, le dan un rico aroma, le da un delicioso sabor y de paso te sale más cantidad. Esto si no lo puedes cambiar por perejil, necesitas agregar cilantro. Lo mismo vamos a hacer con el pepino. Como puedes ver, no le voy a quitar las semillas. Lo estoy dejando así y vas a ver al final cómo se te hace una salsa bien rica. Combinado con las sardinas queda delicioso y la cantidad es al gusto. Yo estoy utilizando el pepino sin pelar porque tiene muchísimas vitaminas la cáscara, pero si te molesta la puedes quitar y puedes usar el pepino a tu gusto. Aquí vamos a agregarlo junto con el tomate, la cebolla y el cilantro. Y esta receta a mí me encanta, es súper económica y te la puedes comer a cualquier hora. Es una de esas recetas que nunca falla. Y claro, la estrella de la noche que es el aguacate. El aguacate, conocida también como falta, se conoce en todos los países. No falta en ningún país y le da un sabor muy rico. Esta fruta a mí me encanta porque aparte que le da un rico sabor, también le da una bonita presentación. Utilizaremos limones verdes. Siempre les digo, si uno tiene verde, usen amarillo, pero en este caso el verde le da un toque diferente. En cuanto a la sardina, mira, yo estoy utilizando la sardina que viene como en un aceite. Esta sardina es la lata grande, puede ser de cualquier marca. A mí me gusta porque es muy económica y esta en particular que viene como en salsa de tomate, pero que también viene como en aceitito, tiene un sabor riquísimo, un aroma delicioso y no trae chile. No por ser roja creas que trae chile. No trae chile, claro, si te gusta el chile puedes agregar unos jalapeños bien picaditos, pero en este caso mira qué belleza. Estas sardinas no le vamos a agregar nada más. Con todo y su jugo las vamos a utilizar y tiene un aroma súper rico. A mí me encanta, recuerda, puedes usar cualquier marca y si tienes de las latas pequeñas puedes usar unas dos o tres. Y mira, esta salsita, esto le va a dar un toque totalmente diferente. Y mira que esta receta es antigua. Creo que todas las abuelitas se la saben, todas las mamás y nosotros pues hemos aprendido porque es una receta de generaciones tras generaciones que nunca falla, que es bien económica y que claro le puedes variar una cosa por otra. Vamos a agregar las sardinas junto con el tomate, la cebolla, el pepino y el cilantro. Aquí esto es como dicen al gusto. Lo puedes agregar separado, pero yo lo que te voy a hacer ahorita, este tipo de ensalada, te lo voy a hacer de una manera que puedas utilizarla para almorzar o para cenar. Y es que huele tan rico, a mí me encanta. Y siempre les digo que no importa la marca porque realmente las sardinas enlatadas, casi todas tienen el mismo parecido y el mismo sabor. Y esta salsa que está en la lata, esta salsa no la tires, esto combinado con el juguito de tomate y junto con los limones, esto queda riquísimo. Y ahora con lo del aguacate siempre es al gusto. A mí me gusta el aguacate porque realmente le da una bonita presentación y aparte que va con cualquier tipo de ensaladas. Les he compartido muchísimas ensaladas como la ensalada de brócoli, la ensalada de pepino, les he compartido ensalada de atún, todo tipo de ensaladas para variar el menú cuando así quieres cuidar tu salud, cuando quieres comer una cena bien light, te cae perfecta. Y mira, aquí vamos a agregar los limones. Los limones que yo estoy utilizando no traen semilla. Estos limones es al gusto. Yo voy a utilizar dos porque son medianos, pero si tienes limones pequeños vas a tener que utilizar un poquito más. Y si no sos mucho así de comer limón, te recomiendo le agregues aunque sea medio porque le da un sabor muy rico y un aroma delicioso. Aquí lo que vamos a hacer es bien simple. Vamos a mezclar estos ingredientes y te voy a enseñar una manera diferente de servirla. Porque puedes comerla con lechuga, puedes comerla con otro tipo de verduras o vegetales, pero en este caso yo te la voy a enseñar a comer de una manera que puedas servirla. Si alguien llega a tu casa, le sirves esto y quedas como dicen bien bien parada. Porque tiene un delicioso aroma y es que el limón me está matando. Me hace agua la boca el olor al limón con la sardina. Y realmente a mí me encanta lo que es hacer ensaladas así con mucho jugo. Me han pedido ensaladas de todo tipo y esta es una de mis favoritas porque se hace súper rápida. Te salva la campana si llega una visita, una amiga y le sirves esto. Y aparte de pues que es muy económica. Y mira, le agregamos un poquito de sal al gusto y mezclamos. Y como puedes ver el juguito ya se empezó a espesar. Ya combinado con todo el juguito del tomate pues queda riquísimo. Como hay más que también el pepino saca su juguito. Todo esto que está aquí, esto es oro. Y mira, para servirla llega a tu visita, sacas unas tostadas de tortillas de maíz. Le agregas ensalada de sardina así rica, fresca, recién hecha. Y ya quedas elegante, ya atendiste a tu visita y te acompaña de paso a un buen aperitivo. ¿Qué te parece esta receta? Esta receta la puedes agregar otro tipo de cosas. Y si hay algo en esta receta que tú no puedas comer, que te gustaría cambiar por otra cosa. Y tienes la duda, déjamelo saber en los comentarios que con mucho gusto te contesto. Y como gusto personal, esto es extra ya, esto si no quieres no. Pero yo sí, a mí me gusta lo que es la salsa picante y esta es casera, la hago en mi casa. Pero bueno, puedes usar la que tengas en casa. Le agregamos un poquito y junto con todo el sabor que tenemos aquí, vamos a disfrutar. ¿Qué te parece? Una tostada de ensalada de sardinas económica, fresca y que puedes hacer en minutos. A mí me encanta mucho compartir con ustedes. Y si es primera vez que me ves, yo te invito a que te suscribas al canal. A que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen las recetas de todo tipo. Ustedes ya saben que yo les comparto de todo. Desde lo más económico hasta lo más caro. Ah, porque es mentirosa lo más caro. No, lo más caro no, porque me sale muy caro. Lo casero, lo que se puede en la casa, ¿verdad? Porque hay que ser realistas, hay que comer rico, pero pues también hay que ser consciente. Espero te haya gustado esta receta. Yo me voy a despedir de ti, deseándote un bello día y que Dios te bendiga. Chao. Chau. Chau. ¡Suscríbete!